Y todos bien atentos, todos bien atentos, por favor no te duermas, porque el diablo te quiere robar la bendición, no te dejes, sujétalo y échalo fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y todos bien atentos, todos bien atentos, por favor no te duermas, porque el diablo te quiere robar la bendición, no te dejes, sujétalo fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y todos aquí, hay hermanos de otros países, pero somos Ejad, somos uno en Yahshua HaMashiach. Le invitamos a visitar la página de internet www.soipaz.mx, usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. El tema del día de hoy es culpabilidad, la culpabilidad. Vamos a ir desglosando el tema, amados. Pongan mucha atención, no quiero que el diablo te robe la braja. Ah, pongan mucha, mucha atención. Entre los mesiánicos a nivel mundial, hay un mal. Hay un mal, es verdaderamente una plaga, peor y más mala, más destructiva que el cáncer. Y esa es la culpabilidad. Una persona cuando se le diagnostica cáncer le da pánico. Algún día voy a platicar más sobre esa enfermedad, hay muchas excepciones. Pero voy a hacer un paréntesis. El paciente cuando se le dice, usted tiene cáncer, lo primero que es que hay una etapa en la cual es la negación. Decir, no, yo no tengo eso. Aunque lo tenga. No estoy hablando de mesiánicos que creen en Yahshua, Hamashia y que son salvos. Me estoy refiriendo a la gente en general. Después hay una etapa de pseudo-adaptación. Después hay una etapa de renuncia, de luto. Todo eso lo voy a explicar cuando hable yo sobre el cáncer. Pero la culpabilidad es peor que el cáncer. El Alzheimer es una enfermedad en la cual no es más que una grave depresión, pero acompañada de locura, de demencia. Es una enfermedad, si tú quieres, más benigna que la culpabilidad que tienen muchos mesiánicos, que son salvos. Me estoy refiriendo a los Kadoshim y a las Kadoshot de todo el mundo, de esta Keilah, de la Keilah mundial. El cáncer y el Alzheimer y otras enfermedades se detectan con estudios. Le mandamos a sacar una radiografía a un paciente, un ultrasonido, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, etc. Y entonces ponemos las placas, veo que tiene esto el paciente. Bueno, pero la culpabilidad no se puede diagnosticar por medios físicos, por medios de laboratorio, por un análisis de sangre, una radiografía. No, no se puede diagnosticar así. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. La enfermedad que toma el alma no aparece en rayos X. Tiene que ser tratada de otra forma. Permítame tantito cambiar de lentes. Entonces decía yo que la enfermedad que toma el alma, que ataca el alma, no puede ser detectada por rayos X. Y esa enfermedad es la culpabilidad. Ahora vamos a ver, porque mañana empieza Sukkot. Y por eso muchos hermanos no se gozan. Porque tienen culpabilidad, siendo que son Kadoshim. No me estoy refiriendo a aquellos hermanos que no han hecho, o vamos, la gente que no ha hecho Teshuvah. Me estoy refiriendo a aquellos que hicieron Teshuvah, pero están siendo engañados por un Shed, un demonio ahí, o Shedin, demonios. Yashu Gamashia les reprenda. Miren amados, la culpabilidad es tan grave, es una gravedad tal que lleva a la persona, si no a la depresión, a estar confundida y a dudar de su salvación. La seriedad de este problema es mucho, mucho, muy grande. La condición de la vida de la persona en su alma y en su cuerpo está afectada por la culpabilidad. Se enferma físicamente por la culpabilidad. Tú tienes varios audios del alma y el cuerpo y varios audios de la sanidad, sanidad del alma y sanidad del cuerpo. Y tienes varios audios sobre la sanidad, sobre varias enfermedades. Pero me estoy enfocando nada más a la culpabilidad. Entonces es muy seria y es muy grave porque afecta el alma y afecta el cuerpo. Ahora, ¿por qué se da la culpabilidad en aquel que todavía no ha hecho Teshuvah? Que no ha hecho arrepentimiento. Por violentar los mandamientos de Elohim. Elohim, voy a hablar tal cual, ha dado leyes específicas, smithbot, mandamientos que se deben cumplir. Entonces cuando una persona violenta esos smithbot de Elohim, viene la culpabilidad. ¿Cuál es la solución más fácil para no tener culpabilidad? Guardar la kedushah. Pero muchos son kadoshim. Muchos guardan la kedushah pero tienen culpabilidad. Entonces esos enfermos, por así decirlo, espirituales, los tomo aparte y los ministro aparte. No a aquellos que causan problemas y son rebeldes, no. Esos tienen que hacer Teshuvah. Ellos tienen culpabilidad porque están violando la Torah. Pero pongan mucha atención. Hay muchos que son kadoshim, kadoshot y que cometemos torpezas y errores y muchas, hacemos muchas tonterías pero que no pequemos. Pero muchos pueden tener culpabilidad. En el libro de Éxodo, no vamos para allá, Shemot y en Debarín, en Deuteronomio, están los mitbot y los cultos y las, voy a hablar tal cual. Las leyes ceremoniales, todos los mitbot ceremoniales. ¿Cómo vamos a entrar mañana? Vamos a ensayar porque aquí todo se ensaya, aleluya. No podemos hacer las cosas alá y se va, no. Porque somos Israel. Entonces, si en Éxodo, en Shemot y en Deuteronomio están los mitbot, los cultos, las leyes ceremoniales. Yahweh dijo a Moshe cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces, tenemos que acatarnos a lo que diga Yahweh, no el hombre. El código civil, fíjate muy bien, ¿qué dije? Las sociedades en general se rigen por la Torah, pero a su manera. Fíjate muy bien, el código civil y las sociedades a nivel general se rigen por partes de la Torah. Porque todo fue dado por el ojismo, todo. Si tú haces esto, si tú robas, etcétera, etcétera, tienes que hacer esto. Entonces, si tú, ¿se acuerdan cuando hablamos sobre los cinco libros de Moshe? Lo vamos a repasar otra vez primeramente en el Eternos de Tiempo. Todo, todo lo que son leyes en la tierra están basados desgraciadamente, en parte. No desgraciadamente porque estén basados en la Torah, no, dije, sí, en parte. Todo. Nosotros tenemos, encontramos en las sociedades poder ejecutivo. El poder federal, el poder legislativo, etcétera. Todo eso está en la Torah, ya lo ministré. Todo eso está en la Torah, todo. Todo eso está en la Torah. Ejecutivo, por ejemplo. ¿Quién es el jefe del ejecutivo en un país? El presidente. El ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo de los ejecutivos de los ejecutivos? Yahweh. El legislativo. ¿Qué hace? Las leyes, ¿no? Pero vamos, encontramos muchas cosas vanas aquí en la tierra, en los diferentes países. Y ciertamente, bueno, esa es otra administración, pero todo está basado. La ley criminal, por ejemplo. El código civil o el código, o las leyes criminales, en cuanto a lo civil, en cuanto a lo criminal, todo está basado en la Torah. Los que son abogados, los que estudiaron abogacía, tienen, porque licenciados, pues hay muchos. Pero licenciado en computación, licenciado en medicina, licenciado, hay, es diferente. Pero todo lo que es el, digamos, las leyes romanas, parte, parte lo sacaron de la Torah. Lástima que no hayan copiado la Torah como está. Pero todo está basado a la Torah. En la Torah, marca esto, lo voy a decir tal cual así, para que se entienda, amados preciosos. Hasta aquí puedes llegar tú, y hasta aquí puedo llegar yo. Todo lo que es el límite, hasta aquí puedes llegar tú, hasta aquí puedes llegar, puedo llegar yo. ¿Dónde terminan mis derechos? ¿Dónde empiezan los tuyos? ¿Dónde terminan tus derechos? ¿Dónde terminan los míos? Es decir, todo está regido por la bendita Torah. Hasta aquí puedes llegar tú, hasta aquí puedo llegar yo. Hasta en las tribus africanas, donde no conocen Torah, porque ya me estábamos hoy en la mañana, que hay muchos que son casa de judaí, están volviendo, y hasta dicen Shema Israel. Pero en muchas tribus, donde hablan muchos dialectos, también tienen sus propias leyes, todo basado a la Torah. No hay algo que se salga de la bendita Torah. Nada más que ellos lo aplican. Entonces, en lugar de decir, bueno, tienes que ir con la autoridad que es el levita, pues van con el brujo, ¿no? Pero ellos copiaron de la Torah. Ellos no lo saben. Las leyes que rigen a cada familia de la Torah. Los derechos, eso ya lo vi, y las obligaciones de cada uno están en la Torah. La esposa no puede ir allá, más allá de la autoridad del esposo, sacado de la Torah. Si todas las familias se rigieran por la Torah, sería otra cosa. Entonces, las leyes que rigen a cada familia, mira, cosas tan simples, pero que son importantes. En la casa de ustedes hay una hora para comer. Hay una hora para dormir, no siempre, porque a veces hay más trabajo, etc. Pero para comer, sí, nos tenemos que reunir, los cuatro, mi esposa y mis dos hijas, a comer. En muchos hogares no se hace eso y se pierde una bendición ahí, estar compartiendo como familia los alimentos. Háganlo, háganlo. Es bueno hacerlo así. Entonces, si en cada familia hay leyes, ¿por qué no tomar mejor la Torah y que ella nos guíe? Cada individuo se exige lo que debe hacer y no hacer. Se debería, más bien. Cada individuo se exige lo que debería o lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Aunque una persona no conozca nada de la Torah y vive en una montaña remota y nunca haya oído nada de la Torah, él sabe que si toma una oveja del vecino o que se va y se acuesta con la mujer del otro, está mal, por eso lo hace a escondidas. Porque si supiera que está bien, lo haría a plena luz del día. Pero mira, ahora la conciencia ya se les está cauterizando y lo hacen a mediodía y a la hora que se les pega la gana. Todas las leyes que nos rigen, como la ley de la gravedad, son puestas por Elohim. Si yo tiro este estuche de lentes, no voy a hacer que por mi mucha fe, aunque hay milagros, de eso vamos a platicar después, yo pueda tener el estuche de lentes acá. Tiene que caer, porque es una ley de Elohim, una ley y esa es la ley de la gravedad. Todos los que han querido violar leyes físicas y espirituales han acabado en muerte. Cuando la persona ha sido orientada, amados, por X o Z leyes que quebrantan la Torah, por ejemplo aquí dice, no asesinarás. Ya vimos que en el original no dice no matarás, dice no asesinarás. No asesinarás. Porque el asesinar es muy diferente al matar, sino entonces Yahweh, nuestro lojín, él no se puede contradecir la propia Torah cuando le dijo a Shaul, al rey Shaul, ve y extermina a todos los amalecitos. Ahí no era, como les podía decir, asesinar, sino matar. Era una orden divina, venía desde los Shemaim. Entonces una persona está acostumbrada a ciertas leyes. Y entonces voy a entrar a lo práctico. Cuando tú llegaste acá, vestías como se te antojaba. Minifalda, tacones, blusas escotadas, etc. Y se te tuvo que ministrar que la Torah dice otra cosa. A las que no les pareció se fueron. Ya lo ministraba el Saquen en la mañana. Los varones, te tienes que comportar en esta forma, sentar en esta forma, etc. A los varones que no les pareció se fueron. Porque ellos están acostumbrados a leyes del mundo dadas por Hazatán. Y a Shohamashia le reprenda. Pero tú y yo no, ustedes no. Por eso estamos acá. Ahora, cuando la persona viola una ley de Hazatán, se siente culpable. Y dice, vamos a ir a más cosas profundas. Hay varias clases de culpabilidad. Miren, hay una culpabilidad pasada. Esa culpabilidad pasada es porque quebrantó la Torah de Elohim. O porque quebrantó su propia ley. Su propia ley. Por ejemplo, para los cristianos es el domingo, el día de adoración. De cualquier denominación. Y yo conozco muchos cristianos que guardan realmente el domingo bien. Vamos, me refiero en cuanto a su ley. Pero si quebrantan ese mandamiento y trabajan en domingo, no me estoy refiriendo a los cristianos que tú conoces, amado. No, es que hay denominaciones cristianas muy estrictas con el domingo. No sé si sabían eso. Entonces, cuando quebrantan el domingo, se sienten muy mal. Pero ¿quién puso esa ley? ¿El Elohim? No, Hazatán. Y se sienten mal. ¿Cuánto más un hijo de Elohim o una hija de Elohim se tiene que sentir mal si quebrantamos la ley de Elohim? Hay un grupo, ahorita se me fue el nombre. Las mujeres utilizan cubierta de la cabeza y los varones son muy pulcros para vestir. Ahorita me he de acordar de esa denominación. No es pentecostal, es una denominación muy ultraconservadora con el domingo. Y yo conocí a un hombre que tenía un rancho y pertenecía a esa denominación. Y a él le llegaban a entregar leche porque su rancho no era de vacas como tal. A él le entregaban leche por pipa, por camiones grandes. Y entonces, él sabía que el camión tenía que llegar en sábado porque el domingo no lo podía recibir porque él guarda bien el domingo. Cuando va llegando la pipa a su rancho el domingo porque no había podido llegar el sábado este hombre casi se arrancó media cabellera de que estaba quebrantando el domingo. ¡Qué tremendo! Y es una ley del diablo. Pero los hijos de Elohim a veces no se sienten tan mal como este hombre porque quebrantaron la ley del diablo. Los hijos de Elohim no se sienten tan mal porque quebrantaron la Torah. Ahora, ¿qué aspectos debemos de analizar de la culpabilidad? Mira, la culpabilidad va a destruir, es destructiva y es totalmente negativa. El Ruach HaKodesh, no vamos para allá porque ya lo estudiamos, en Yohanan 16, verso 8. El Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad. Nos guía al conocimiento de Elohim. Según la Torah, según la Tanaj, Elohim no quiere condenar a nadie. Fíjense muy bien, porque aquí voy a un punto clave. Elohim no quiere condenar a nadie. Elohim no quiere que nadie se pierda. ¿Qué es lo que hace el diablo con la culpabilidad? Enloquece. Mira, se arrancó los cabellos porque estaba quebrantando el domingo. Y es una ley de satánica. No está en la Torah. El Ruach HaKodesh no enloquece. El Ruach HaKodesh no enferma. El Ruach HaKodesh convence. Es muy diferente. Y él los llevará a toda verdad. Él convence de la verdad. Él lleva a toda verdad. El Ruach HaKodesh le dice a la gente que se arrepienta y que se aparte. Y le muestra el Ruach HaKodesh para los nuevecitos, el Espíritu Santo, pero realmente es Ruach HaKodesh, soplo del Altísimo. Entonces el Ruach HaKodesh le dice, arrepiéntete, apártate del pecado y ahí vas a encontrar la cura a tu enfermedad del alma y muchísimas veces a la enfermedad del cuerpo. Elohim nos dice que hay cielo, que hay Shamaim y que hay infierno, el tope. Elohim, como nos ama, él quiere que cumplamos sus leyes. Pero entra el adversario que es que el satán eso quiere decir que el satán es el adversario y a Shamaim se le reprenda y quiere jugar una competencia porque él es orgulloso. Y entonces quiere empezar una competencia con Elohim. ¿Quién va a ganar a Elohim? Pero desgraciadamente, a Elohim no le gana nadie, pero desgraciadamente el diablo sí gana muchas almas porque la gente quiere seguir a Hasatán. Yahweh nos ama, el diablo nos odia. Grábatelo muy bien. Cada vez que tú pecas, te arrodillas ante Hasatán. Cada vez que alguien peca, se arrodilla ante Hasatán. Arrodillate ante Yahshua y cumple la bendita Torah. La culpabilidad enferma, por lo tanto, entonces, a ver, si alguien no se ha arrepentido todavía, que ya pasamos Yom Kippur, pero hay muchos hermanos nuevecitos que van a nacer en estos próximos segundos. Aleluya, porque el Eterno sigue haciendo su obra a nivel mundial. Y en los próximos, ¿sabes yo cómo oro? Le digo a Abacadus que en los próximos segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años que nos quedan, entran millones a tu página gozoipaz.mx y se va cumpliendo, se va cumpliendo porque Él lo quiere así. Él quiere que oremos así. Es una persona, entonces, que no ha hecho Teshuvá, la culpabilidad la va a enfermar porque quebrantó una ley. Si alguien se tira de la azotea, lógico, se va a romper la cabeza y no sé cuántos huesos. Miren, el pecado se maquina, ya lo dije, lógico, empieza en el alma, pasa la mente, pasa el cuerpo, se ejecuta con las manos y hasta con los pies. Porque el hombre pecador, lógico, tiene que caminar para ir a un burdel, a una casa de citas. Con las prostitutas. Entonces, maquinemos, por así decirlo, hagamos cosas buenas y nos irá muy bien. Voy concluyendo esta primer, primer parte. Si alguien tiene culpabilidad por quebrantar la Torah del Ojim, arrepiéntete, rápido, y entonces, el diablo sale. Someteos al Ojim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está en la Tanaj. Ese es el orden. Pero si alguien no se somete al Ojim, el diablo sigue siendo su compañero. Tiene muchos inquilinos, tiene muchos sheirín dentro. Entonces, la culpabilidad va a enfermar a las personas. Entonces, alguien que maquina algo malo y perverso, peca y entonces viene culpabilidad. En el Salmo 32, no vamos para allá, verso 3, dice el Melech David, el Rey David, cuando peque se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Está? Fue su pecado lo que llevó a tener eso. El hace de Shuvah, y eso ya lo ministré, el hace de Shuvah, se arrepiente, restituye, ofrenda, y viene su sanidad. ¡Qué tremendo! Ahora, la culpabilidad puede venir por algo que realmente se ha hecho o algo que no se hizo, o sea, que no existe realmente. Si una persona ya hizo te Shuvah, pero el diablo la puede atormentar con culpabilidad. Es a lo que voy ahorita con los Kadoshim, con las Kadoshot. Pero antes de pasar a eso, si no te has arrepentido, primero arrepiéntete. Si arrepientes, entonces ya no va a haber culpabilidad. Porque muchos, y voy a hablar claro, muchos de acá y muchos de la Kejila Mundial que los amamos y muchos de los invitados que están ya y muchos de los invitados que van a venir todavía tienen culpabilidad y ya no pecan. Pero muchos de los que están aquí, muchos de la Kejila Mundial, muchos de los invitados que están acá y muchos de los invitados que van a venir, de los hermanos que van a venir, tienen culpabilidad y bien merecida porque no han hecho Tejubá. No estoy generalizando lo que se trata en esta bella reunión en Shabbat que aquí está Yahweh, aleluya, es que tú se has sanado de eso. Sigues pecando, vas a tener culpabilidad. O se te va a cauterizar la conciencia, el Eterno te puede mandar una maldición de ahor para que te cegue y entonces ya no te salvas. Eso ya lo ministra en las maldiciones, ya está en la página de internet, pueden bajarlo, copiarlo, regalarlo y rápido, amados. Entonces, la culpabilidad de algo que realmente se ha hecho, la culpabilidad de gente que ha robado, que ha abortado un bebé, etcétera, entonces, esa persona si todavía tiene conciencia va a tener temor al castigo de Yahweh. Tiene culpabilidad, no se ha arrepentido, se tiene que arrepentir, se tiene que apartar de sus pecados, dice el Ataná en el Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza, ¿qué? Rajen, compasión, misericordia para los nuevos, compasión. Entonces, como hay temor al castigo, se va a arrepentir. ¿Por qué? ¿Por qué tiene culpabilidad? Por violar la Torah, por violar la ley. Alguien que tiene conciencia si se pasa un alto en el semáforo, hay situaciones muy conflictivas y la persona se pasa el alto y dice, me pasé un alto si todavía tiene conciencia. Y lo primero que va a pensar la persona es ver si no hay un agente de tránsito ahí que lo pueda multar por temor al castigo. Siente culpabilidad si todavía tiene conciencia, pero vemos cada cafre, o sea, gente que se pasa los saltos y por eso hay tantos accidentes y demás. Así es que la culpabilidad puede venir por lo que realmente hizo, por pecar y que merece castigo y entonces es tiempo de hacerte yubá. Quiero que vayamos por favor a proverbios ahí si vamos a abrir la taná por favor amados. Entonces, a ver, no sé si estoy siendo claro, yo creo que sí. ¿Tienes culpabilidad? Analízate. ¿Sigues pecando? Es por eso. Pero a lo mejor tú ya no pecas y tienes culpabilidad y el Eterno te quiere sanar para que empecemos una preciosa fiesta de Sukkot. Porque no me equivoco, muchos se exaltan todavía así porque hay culpabilidad, quítate el pecado ahora, ya te quitaste el pecado, perfecto, ya eres K2, ya eres K2. Entonces, como ya eres K2, si tienes culpabilidad, ahorita vamos al fondo del asunto y vamos a ver qué clase de demonio te está ministrando, los sujetamos y los echamos fuera en el hombre bendito de Yahshua, Mashiach. ¡Aleluya! El impío huye sin que nadie lo persiga. A ver, repite conmigo. El impío huye sin que nadie lo persiga. Vamos a Proverbios 28, por favor. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo se llama el tema? Ya te arrepentiste, ¿para qué tanta chilladera? O lloradera, no sé cómo se diga en tu país, lágrimas. Huye el impío, 28.1, ¿lo tienen? Huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. ¡Aleluya! A ver, todos a una sola voz y fuerte, ¡Omen! Ahí tienes los audios delirios de persecución. Ahí están los delirios, ¿te acuerdas de los delirios? ¿Seguro? ¿Ya los estudiaste? ¡Aleluya! Nadie deliria acá. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el que es justo está confiado como un león. ¡Bendito es Yahshua Hamashia! A ver, vuélvanlo a leer, amados, pero disfruten la lectura, despiértate tú que duermes. ¡Omen! Huye el impío sin que nadie lo persiga, nada que tú puede estar confiado como un león. Ahora, ¿cómo quieres estar? Todo el tiempo huyendo. Me estaban viendo, no, mira, por ejemplo, el adúltero, ya lo he ministrado muchas veces, tocan el timbre de su casa, ¡Ring! ¡O ting-tong! Va a temblar. ¿Será el amante? ¡Ring! Suena el teléfono. ¿Será el amante? Quiere agarrar rápido la bocina para que no le gane la esposa o viceversa. Un toque de puerta. ¿Será el amante? Ya habla, y es el del periódico, pero él está todo el tiempo huyendo, ¿me entiendes? y se enferma físicamente. Mira, entre los pacientes, me llevan a personas, hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes del embarazo, la diabetes por cortisona, la diabetes por otros medicamentos. Bueno, pero dentro de esas diabetes, hay muchos enfermos diabéticos por impíos. no todos, por impíos. Tanta liberación de adrenalina y deja toda la liberación de adrenalina y todo aquello que el páncreas deja de funcionar y empieza una diabetes de repente. Y de esas pulminantes, de esas diabetes feas. Ninguna diabetes es bonita, pero se enferma físicamente. No hay nada oculto que no sea descubierto, dijo Yahshua a Mashiach. Ese pobre adulto, va ahí revolcándose con una ramera. Vamos, cree que se oculta de quién, porque eso es tres. Pero después pierden la vergüenza, ¿sabes? Y pasean a la una y a las dos amantes y a las tres delante de la esposa. Y aquí tuvimos gente que prefirió irse con sus maridos adúlteros que seguir a Yahshua. Qué tontas. Y puedo decir tontas porque no son hermanas. Primero está Yahshua. Primero está Yahshua a Mashiach. Antes que nadie, primero Yahshua. Deja que ministre el tema de la bestia y vas a entender ahí qué quiere decir el que persevere. Vamos a aprender muchas cosas, amados preciosos. Tarde que temprano el adúltero o el que anda pecando se va a enfrentar a la verdad. Tarde que temprano y más temprano que tarde se va a enfrentar a la verdad. El que roba, el que miente, el que es tracalero, tarde que temprano pero más temprano que tarde se va a enfrentar a la verdad. Dice la Tana que todo lo que el hombre sembrar eso segará. ¿Está? Va a segar eso. Ahora, ¿Qué hace una persona de estas? Tiene culpabilidad. Quiere, se siente culpable por eso quiere contestar el teléfono. Ahí no ha hecho Teshuvá. ¿Te das cuenta? No ha hecho Teshuvá. Suena el teléfono, suena el timbre, un toque de puerta, etcétera. Una carta debajo de la puerta la quiere recoger, etcétera. Revisa su ropa a ver cómo está que no huela al perfume del amante. Culpable, 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 culpable. Todo el tiempo culpabilidad. Aquí hay hermanos que son mecánicos y son honestos y más les vale. Aquí hay albañiles y son honestos y más les vale. Yo soy médico y soy honesto y más me vale seguir honesto. Pero la mayoría de la gente maestro, no, le tuvimos que cambiar casi medio motor. Ahí está el mismo motor, más una lavadita, etcétera. Gente mala, perversa. Así piensa el mundo. Tú y yo no pensamos así. No pensamos así. Somos de Yahweh. Nuestra mentalidad es la mente de Mashiach, Yashua. Aleluya. Bueno, ¿qué hace un culpable acá, sea de un adúltero, sea esto, sea el otro, que un divorcio, que etcétera? Bueno, ¿qué hace? Tiene que calmar su conciencia de alguna forma. ¿Cómo la va a calmar? Fuma. Va a fumar. Acaba, todavía no acaba un cigarrillo, ya prendió el otro. Drogas. Y la droga, ya lo ministré, hay dos temas de drogadicción en la página. El alcohol. Compran al juez. Pero al juez, Yahshua, nadie lo puede comprar. Aleluya. Aquí compran al juez. Compran un testigo. Compran dos, o tres, o cinco testigos. Otros quieren llevarse bien. Fíjate muy bien lo que voy a decir. Va a quedar grabado por si lo quieres anotar. Otros quieren llevarse bien con todos para esconder su pecado. ¡Qué tremendo! Por eso el roe no está loco, amado. Yo no, yo no finjo demencia tampoco, pero, pero permito que el eterno saque, él saque todo. Porque si el roe lo quiere hacer, amado roe, acabaríamos locos tú y yo. Perdóname. No te falto respeto para acabaríamos locos si quisiéramos que la congregación toda fuera así, bien. Pero mira, estoy hablando en este caso de Goyín o de gente que se dice mesiánica. Quieren llevarse bien con todos para esconder su pecado. Pero la culpabilidad está ahí. No se va la culpabilidad. No se va. Amado roe, un abrazo. Amado anciano, otro abrazo. Amado, otro abrazo. Abacho, becho, por todos lados. Cuidado, eh, mucho cuidado. Mucho cuidado. No digo que no haya almas auténticas, hay almas auténticas acá y allá también. Claro que sí. Pero cuando alguien quiere llevarse con todos, cuidado, cuidado. Y una alarma de que anda algo mal en esa persona porque quiere llevarse bien con todos por si algo sucede. Dice, mira, yo soy inocente, soy muy bueno, el roe está loco, los ancianos están locos, mira, yo soy tan bueno. Aprende eso, amado, aprende eso. Generalmente son Jezabeles, eso ya lo ministraí tres audios de los Jezabeles, los espíritus de Jezabel en la página gozoypaz.mx La culpabilidad entonces va a estar ahí y día y noche el diablo lo acusa. Ahora vamos a hablar entonces de hermanos. En el caso del pueblo de Israel hay muchos que ciertamente ya son salvos pero que cometen ciertos tipos de torpezas no son pecados pero si tú cometes demasiadas torpezas y ya lo ministré la vez pasada si la torpeza no se no se acepta bien como una torpeza como una tontería perdóname como una estupidez entonces se convierte en pecado si lo ministré ¿verdad? Entonces día y noche el diablo lo va a estar acusando al tetrono celestial esto es muy importante a la mente vienen escenas de pecado cuando la gente tiene culpabilidad por eso quiero que te sanes por eso el eterno me dio esta administración para que te sanes tú ya eres cada dos amado estoy refiriéndome a los cadoshín a los santos a los apartados tú ya eres cada dos hermana ya eres cada dos ya eres salva no te dejes engañar por un demonio de culpabilidad ahí y que te vengan escenas entonces pongan atención y llegamos a un punto fundamental te vienen escenas del pecado X pecado que cometiste no vamos a decir ninguno y tú te sientes culpable pero por qué te sientes culpable si tú ya te arrepentiste y ya te apartaste estoy hablando de los cadoshín de las cadoshín ya te apartaste ya confesaste tu pecado ya rompiste maldiciones fuiste recibiste tevilán el nombre bendito de Yahshua jamás tú varón ya entraste al pacto de la circuncisión guardas el llevado guardas las fiestas guardas en santidad porque te vas a sentir culpable no le hagas caso al diablo pero es que roe entran muchos es que roe yo estaba orando y me vino la escena de cuando yo hice esto y me sentí culpable es un demonio si la persona ya hizo de Shuvah ya hizo de Shuvah ya se arrepintió porque se va a sentir culpable no tiene por qué sentirse culpable repite conmigo te va a servir abacados abacados en el nombre bendito de Yahshua jamás yo sé que me arrepentí de corazón y tú lo sabes por lo tanto me aparté de mis pecados confesé mi iniquidad y tú me perdonaste no tengo que sentir culpabilidad jamás porque soy tuyo bendito Yahshua jamás pon mucha atención a esto porque cuando una persona si estás despierto cuando una persona tiene culpabilidad y culpabilidad y culpabilidad no puede subir de nivel espiritual no me estoy refiriendo a todavía a los que son carnales no no me estoy refiriendo a ellos ni a ellas no me estoy refiriendo a los que no han hecho un auténtico Teshuvah no no me estoy refiriendo a los Kadoshim a las Kadoshot te viene una escena de pecado mira tan solo quémala en el fuego del Ruach y ya no pasa nada pero si vuelves es que fíjese usted que vino otra vez a esa escena bueno algo está pasando con esa persona pero estoy hablando de Kadoshim el diablo ataca y ataca muy fuerte pero más fuerte es Yahshua Hamashiach y si Yahshua Hamashiach está en mí ¿quién va a poder más? ¿Yashua o el diablo? sin Yahshua no podemos hacer nada todo lo podemos en Yahshua Hamashiach que nos fortalece más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿está en la Tanaj? exalta al Eterno es así ya no te dejes engañar ¡Jaliluya! y batimos nuestras palmas porque lo dice el Salmo 47 bendito es Yahweh bendito es el Abacadus ¡Jaliluya! pongan mucha atención uno de los hermanos que está en disciplina ayer cuando yo me bajé hacia allá porque siempre los nenes tus niños son hermosos amados tú no le dices ve, ve ve, dale un beso al Roy no, aquí no se usa eso ellos se acercan ¡Aleluya! y yo los bendigo como no tienes idea cada vez que un nene me da un beso Aba bendice a mi hermano yo lo bendigo en tu nombre bendito y yo sé que mis manos están limpias me mantengo en que ducha ¿cómo le voy a poner las manos sucias a uno de tus nenes? son hermosos los niños bueno pero ayer que fui hacia atrás uno de los hermanos que está en disciplina que primero no vamos no os hagáis primero no había aceptado su disciplina ayer me dio varios abrazos y me dice Roy perdón y todaraba 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 y me abrazaba y me abrazaba y todaraba por lo que usted ha hecho bueno la gloria es para Yahshua Mashiach lo sabemos pero él está sí amado yo te amo mucho y le di un beso en su cabeza y ya es grandote pero no todos hacen eso ¿por qué? probablemente por miedo no pues me acerco y me voy a dar un bofetón al Roy oye no me conoces todavía o crees que si te acercas te voy a dar una bofetada a ver acércate prueba tantito vamos me crees un malvado ¿qué clase de Roy crees que tienes acá? acércate y nos damos un abrazo aleluya aleluya huele rico no hay ningún problema lo más importante es el alma pero también el cuerpo amado amen no hay una píldora una tableta una inyección que pueda calmar la culpabilidad tú tienes un dolor de cabeza ahora sí y se te va y si el eterno dice que te tomes un analgésico te lo tomas y se acabó aleluya pero la culpabilidad no se va con ningún medicamento gracias a esta enfermedad de la culpabilidad vamos no me jacto de nada no me estoy burlando de nada gracias a esta enfermedad mi consultorio está lleno no estoy hablando de ti estoy hablando de los goyín así es ¿por qué crees que no se les va la artritis? ¿por qué crees que no se les controla la presión arterial? ¿por qué crees que no se les controla la diabetes? tremendo ¿no? no todos pero es parte de entonces si ellos fueran kadoshim y realmente se va la culpabilidad y mi consultorio seguiría lleno porque hay más goyín si me doy a entender ¿verdad? ahora el ojín no atormenta el ojín no atormenta el que atormenta es el diablo es el mismo pecado el que está atormentando es el mismo pecado yo di hace tiempo y voy a volver a dar esa administración que hay dos poderes el poder de Yahshua y el falso poder del diablo que tiene poder y en ese tema desgloso bien según la Tanaj ¿cómo actúan esos dos poderes? en la cuarta dimensión y hacia la tercera no quedó grabado si el eterno lo permite lo doy pronto entonces a ver pongan atención el mismo pecado es el que atormenta ¿cómo es eso? el mismo demonio ellos están también organizados que el mismo demonio que lo llevó a pecar ahora lo atormenta ¿si se entiende? a ver un demonio que lo llevó a adulterar lo llevó de la manita le dijo mira ven disfruta esta mujer esta ramera no te va a pasar nada y el tonto se lo creyó y después el demonio se la revierte y lo empieza a atacar ese mismo demonio que tremendo no tiene que ir no tiene que ir ese demonio y buscar otro demonio para que vaya a hacer el trabajo el mismo demonio lo va a atormentar ahora ¿hay un remedio para eso? claro que si arrepentimiento no tiene por qué seguir con eso la persona ahora tú ya te arrepentiste vuelvo con los kadoshim ¿por qué vas a permitir pon mucha atención que el mismo demonio que te hizo pecar por tu irreverencia a la Torah te siga atormentando siendo que eres de Yahshua no sé si me estoy dando a entender a ver después voy a dar ese tema de los dos poderes y vamos a descubrir cosas tremendas en la bendita Torah el mismo demonio el mismo demonio que lo hizo robar lo va a estar atormentando si es que todavía tiene conciencia bueno ya se arrepintió asesinó inclusive fue una ramera una fornicaria una prostituta el mismo demonio que le puso eso a través de maldiciones generacionales o por su propio pecado aunque haga teshuva va a tratar de seguirla atormentando porque el diablo te odia hermano te odia hermano te odia hermana me odia y entonces ya no quedó furioso y se me fue te le fuiste al diablo aleluya entonces el mismo demonio quedó tan tan enojado que va a atormentarte bueno no no le des permiso sacalo ya no hay es que no hay remedio para esto no es otra vez a ver vamos a romper maldiciones si roe ya van 500 veces renuncio a mi orgullo no no es así si tu ya eres kadosh ya se reprende ya fuera samepo ya el roa acodes convence el diablo atormenta recuerdo y va a ser el mismo demonio judas dio milagros resucitar los muertos calmar la tempestad dio resucitar a lázaro alimentar a las multitudes pero tuvo gran culpa anótalo tuvo gran culpabilidad y lo llevó al suicidio los mismos demonios que hicieron vender que vendiera o que él diera la información a los 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 hicieron ahora siente gran culpa ahora mátate tremendo ¿no? ya shohamashira reprenda todo eso tuvieron tuvo acaso fíjate cuando de ese tema de los dos poderes tuvo acaso jazatán ya shohamashira le reprenda decir bueno ahora ustedes quítense de ahí ahora mando otros demonios para que le pongan la culpa y los mismos fueron los mismos fueron los mismos demonios eso tienes que aprenderlo eso se ve vamos no hay una materia que diga guerra espiritual porque esto no es un seminario es una queila mesiánica lo aprendemos según la tora aleluya que tuvo judas gran que fuerte que tuvo judas más fuerte que tuvo judas que tuvo y gran culpabilidad ahora eso es lo que tienen muchos acá y muchos allá y ya no tienes por qué tenerla porque eres de yashua tú ya hiciste teshuva no me estoy refiriendo a los que no han hecho teshuva perdón que sea tan repetitivo pero si alguien ya es un auténtico teshuva tú no tienes que sentir más que gozo tener los frutos del roja codis por eso no danzas como danzas no me refiero a la danza general ahí en tu lugar debías de exaltarle pero fuerte sabes que te digo una cosa te he dicho que a mí me daban ganas de tocarte así como si te pasara yo algo no si bueno pero sabes no no es eso no es eso cuando uno impone las manos hace ratito hubo un bautizo en el roja codis el eterno honra a los que le honran bendito es yashua mashi pero no se trata del z no se trata de que te quites la culpabilidad y entonces vas a vas a exaltarle bien al ratito cuando estén las jale lot si me da tiempo y si no para la próxima voy a ir recorriendo fila por fila no por eso vais a empezar no no eso no sirve amado no vais a ser hipócrita aleluya pero vas a ver como te voy a jalar así con suavidad no creas no no así con suavidad tu culpabilidad lo que te está metiendo el diablo te hace que no exaltes bien amado y dos cachetadas para que venga el pilón pero es tu culpabilidad pero si ya eres cadosh que tremendo no ahora crees que este tema es para locos o o que estoy loco o realmente es real lo que te estoy diciendo es real amado la culpabilidad te tiene así así que a danzarle al eterno y a danzarle bien y a exaltarle como él se merece bendito es Yahshua Amén Amén mira el diablo nunca dice el otro lado de la moneda siempre pone lo bonito del pecado el pecado no es bonito lógico pero para los incrédulos pero nunca dice el costo de lo que va a venir las consecuencias de lo que va a venir por el pecado el diablo dice lo bonito del pecado pero el diablo no dice todo el bochorno las pesadillas los atormentamientos por los demonios que se tendrán tantas pesadillas muchas veces por por el por la culpabilidad pero tú te arrepientes haces este Yuvá y los Kadoshim también tenemos pesadillas porque el diablo de toda más sigue atacando pero se minimizan se minimizan se minimizan y se desaparecen que tremendo verdad hasta en los sueños reprendemos si o no muchos me han contado eso de los sahín ahora cada vez que come alguien que tiene culpabilidad todo le sabe amargo no duermen bien mira yo he visto mucha gente que a ver pruebe usted está sabroso no como que me sabe a cartón es que así está su alma o quien sabe si guise rico también perdóname pero no no me sabe bien está muy salado está muy dulce es que el diablo les está metiendo ya su comercial le está metiendo más culpabilidad entonces no pueden disfrutar ni un buen bocado que tremendo eso lo veo yo mucho en mi consultorio a ver abra la boca saque la lengua cierra la boca y se muerde en la lengua abra la boca saque la lengua lo repite está usted bien no doctor deme usted unas vitaminas su culpabilidad ¿me entiendes? ¿para qué le voy a dar tantos chochos? oiga mira lo que usted necesita no, no me hable de su religión perfecto ahí te van estas inyecciones no, no, no me inyecte bueno, ahí te van estas tabletitas ¿cuándo lo veo doctor? no, con esto no, no, deme una cita perfecto ¿te parece bien en un mes? no, es mucho tiempo en ocho días en quince doctor en quince días te espero papito culpabilidad ¿yo qué culpa tengo? no serás tú mi cliente esto es real los médicos no se dan cuenta de eso pero es eso es la culpabilidad que bonito sería que un grupo de colegas de cien, doscientos trescientos cuatrocientos colegas estuvieran miren doctores sean caducinos si, si doctor Palacios tremendo es por esto que tienes tantos clientes por la culpabilidad pero ellos no entienden eso pero yo sé que algunos van a ser salvos aleluya ¿yo qué culpa tengo? ¿quiere estar cada ocho días en mi consultorio? que vaya ¿sí? porque si no lo atendo yo se va con otro mejor lo atiendo yo ¿sí se entiende? es la verdad no miento no venimos aquí a decir mentiras ahora el dinero que recibieron con el dinero que recibieron hablando en serio el dinero que recibieron los fariseos no pudieron comprar algo bueno con el con el dinero más bien perdón sí ellos compraron un compraron un porque Judas se los regresó ¿se acuerdan? ¿qué compraron? un panteón por la culpabilidad por la culpabilidad ¿por qué no dijeron mira mejor nos compramos dos, tres botellas de vino y celebramos y no pudieron amado no pudieron la culpabilidad ¿te das cuenta? ¿para qué quedemos dinero malo y chueco? no lo vas a disfrutar por eso negocios justos la culpabilidad el diablo la disfraza anótenlo como si fuera de Elohim para que supuestamente no tengas esperanza vuelvo a repetir anótenlo les va a servir amado la culpabilidad el diablo la disfraza como si fuera de parte de Elohim pero no es Elohim Yahweh la culpabilidad del diablo la disfraza como si fuera de parte de Elohim ¿para qué? porque tiene que ver un por qué o un para qué como si no tuvieras esperanza anótalo te va a servir amado esto es lo que yo veo todos los días bendito es Yahshua HaMashiach a ver leanlo juntos no sé si lo anotaron igual pero leanlo juntos a ver amen exacto como si ya no hubiera esperanza y entonces tú te sientes culpable tienes una padre padre estoy pecando no es el diablo que te está metiendo esa idea mándalo échalo fuera para la redundancia fuera y se acabó la culpabilidad la pone el diablo y la disfraza como si fuera de parte de Elohim tú ya eres de Yahshua tú ya eres de Yahshua ya son de Yahshua porque seguir con culpabilidad pero si eres kadosh entonces estoy cumpliendo bien la Torah estoy cumpliendo bien la Torah estoy dando testimonio etcétera si estoy dando testimonio aleluya si hay algo mal corregirlo pero mira yo te puedo decir esto porque conozco bien el rebaño no tan bien como Yahshua porque él es tu creador pero conozco el rebaño yo los kadoshin porque aquí hay muchos kadoshin muchos kadoshot pero no pueden exaltar porque tienen culpabilidad tremendo pero Yahshua ya te perdonó vamos no sé si estás captando el tema pero Yahshua es el todopoderoso y él ya te perdonó pero el diablo disfraza la culpabilidad como si viniera de parte de Yahshua es un embustero no le hagas caso es un ladrón Yahshua no dice eso en la Tanaj él te perdona si vienes a él te recibe te unge el consuelo como ministró el saquén es muy diferente así es como lo ministró el saquén hace poco me desgarré aquí los músculos de la cadera ay no voy a Yom Kippur estoy muy malito no no empecé a orar a clamar a Emir Abba permíteme ministrar permíteme si es tu inmensa voluntad Abba y con bastón y todo aleluya y tú un catarrito un moquito no voy a la no amado el consuelo es de otro tipo bendito es Yahshua no cometo irreverencias amado él quiere ayudarte Yahshua quiere ayudarte él quiere perdonarte él quiere salvarte Yahshua Yahshua ahora otra cosa quiero comentarles hay gente que se siente culpable porque corrompe dogmas de hombres y mira ahí tienen nuestros hermanos de casa de Judá y los bendecimos esa es otra cosa esos quebrantar mandamientos de hombres está en la Danaj los mandamientos de hombres me refiero en cuanto que Shaul dice no ya no mandamientos de hombres Yahshua eso lo afrontó ustedes invalidan la Torah por seguir su tradición está Marcos 7.13 entonces hay gente que se siente culpable por corromper dogmas y leyes de hombres Marcos 7.13 ustedes invalidan la palabra de Elohim por seguir su su que entonces hacen pecado donde no hay pecado repite conmigo hacen pecado donde no hay pecado y entonces es peor por eso Santiago decía Jacob decía ustedes han puesto cargas que ni nuestros padres pudieron llevar eso es otra cosa entonces y el diablo ataca por todos lados amados a mi me critican mucho de otras queilot mesiánicas hacen mucho negocio ellos no es que el roe no reza en hebreo mucho no el eterno me dio esta manera de ministrar y vemos los frutos y la gloria es para Yahshua HaMashiach porque si oramos si oramos todo en hebreo dijeramos todo en hebreo la gente se va no va a entender nada entonces tú no sigas al hombre en cuanto dogmas no mira hacen pecado donde no hay pecado fíjense fíjense muy bien lo que voy a ministrar en África del Sur en África del Sur hay un grupo de religiosos que dicen Dios creó al hombre blanco mayor que el hombre negro que tremendo hay grupos religiosos denominaciones cristianas porque crees que los mormones hay un güerito y un morenito ¿sí? ve la doctrina de ellos ya di unas pláticas sobre eso entonces nada más nada más esa secta de los mormones más los grupos religiosos que hay por todo el mundo y sobre todo en África del Sur porque en África del Sur quiero que sepas que hay mucho blanco pero ellos dicen no nosotros somos superiores a los de raza negra que tremenda asquerosidad el ojín no respalda eso el ojín no respalda eso y hacen sentir mal a la gente de color eso que es eso es un ejemplo entonces tratan de ponerle una culpabilidad a la gente de color negro porque son racistas porque son racistas hay culpabilidad hasta por darse la mano en muchas religiones hay culpabilidad hasta por darse la mano en restaurantes en Estados Unidos muchos hermanos de Estados Unidos me hablan me dicen Roy o doctor aquí hay muchos restaurantes en X estados y me dicen hay letreros donde dicen los negros y los perros comen en el patio tremendo ¿no? eso puede venir de parte del ojín no de parte de Hasatán y a Shohamashi le reprendo somos iguales aleluya en Estados Unidos hay cantidad de denominaciones cristianas que hay iglesias cristianas para blancos e iglesias cristianas para gente de color culpabilidad culpabilidad entonces aquí tenemos de visita unas lindas a Ayot que vinieron de otros países casa de Judá Baruch Hashem Yahweh Sebaot ellas no se sienten culpables de nada porque no son culpables de nada pero en la gente de color si tú ves en Estados Unidos cuántas revueltas ha habido por eso y entonces llegan y los hombres de color apedrean y agarran a palos a los hombres blancos ¿quién creó y el diablo riéndose y tiene que ver ahí la culpabilidad porque el hombre de color se siente menos se siente culpable es una culpabilidad racial eso existe mucho Yahshua Hamashia rompe con todo esto al hablar con la mujer samaritana en el pozo de Yacob y tú vas a decir pero hay constancia de que la mujer samaritana haya sido de color haya sido de color recuerda la túnica de colores de Yosef porque la casa de Israel iba a ser de muchos recuerda que la samaritana era casa de Israel entonces iba a haber de todos los colores los hombres han pensado cosas buenas y cosas malas han hecho sus propios mandamientos por ejemplo los fariseos en la época de Yahshua Hamashia y un poquito antes de Yahshua Hamashia los fariseos el lavamiento de los vasos el lavamiento de las manos se volvió una manía por eso Yahshua Hamashia convierte el agua en vino se acuerdan de eso ya verdad en los jarros donde se lavaban las manos ellos porque eso no estaba en la Torah como para demostrarles decir lo que yo les ofrezco es mejor porque es la Torah no mandamientos de hombres aleluya bueno aquel que no se lavaba culpable culpable la culpabilidad está en todas las religiones el diablo se ríe bueno que ministramos aquí en la queguila que ganamos shalom gozo y paz Torah punto no nos interesan mandamientos de hombres nada ya todo está escrito ahora los mandamientos de hombres son exigencias que no están en la Tanaj son cargas que se pusieron a los hombres que no pueden llevar eso ya lo vimos pastores que mandan ayunar a la congregación y ellos no ayunan tremendo para sentir a la hacer sentir a la congregación culpable mira si tú has sentido eso de parte mía no no yo no quiero nunca que tú te sientes culpable si tú te sientes culpable ese es tu problema pero yo digo vamos a ayunar homen y así tú ayunas aleluya y si no ayunas de todas maneras aleluya bendito Yahweh pero vamos hay algunos pastores que dicen ayunar ellos no ayunan oren el pastor no ora y todo el tiempo trata de molestar a la congregación haciéndola sentir culpable aquí no yo te he ministrado la Torah que tú no la cumplas por eso te sientes culpable pero vamos con los kadoshim tú ya te arrepentiste entonces para que te sientes culpable ¿sabías que en algunas denominaciones y en algunas religiones dicen que el perfume es pecado? ¿sabías que los mormones no pueden tomar café porque es pecado? ¿sabías eso? los mormones no toman café porque es pecado y tan rico que es un café y como decimos aquí en México cafecito es tan rico las cosas que se deben guardar y las que no se deben guardar los mandamientos de hombres todo está en la Torah pero hay el extremo el evangelio del libertinaje de las religiones de las denominaciones cristianas de la prosperidad y su canal enlace aquí hay una de Costa Rica y ella me decía yo veía enlace pero después de ver gozo y paz fuera todo lo que es cristiano Torah y mira allá está el centro de enlace se va a armar un alboroto aleluya mira todo es por la ignorancia mandamientos inventados y el no a las profecías culpabilidad 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 fíjate hay congregaciones donde no son guiados por la palabra del eterno sino por la profetiza y la profetiza hace sentir culpables a los congregantes lo que voy a decir es cierto todo lo que estoy diciendo es cierto hace mucho tiempo vino un pastor del norte yo me da gusto conocerlo quiero entrar a todos los pactos y aquí se te va a ofrecer todo vas a la circuncisión yo quiero su bendición claro que sí yo quiero que usted me ponga el talit claro que sí con mucho gusto ahora habla pestes de mí que esa que le pico que le pico una profetiza que es la que dirige la congregación eso es lo que le pico y todo lo que tiene son demonios de culpabilidad que tremendo pecado en las congregaciones por no dejar o sea que dicen los niños no pueden jugar las niñas no pueden jugar con una muñeca claro que hay muñecos del diablo muy feos etcétera pero con una muñeca un niño no puede jugar con una pelota es pecado los niños tienen que jugar los niños tienen que jugar el joven tiene que hacer deporte ya lo vimos no para para demostrar sus habilidades y para presunción no pero tiene que hacer deporte hay sentimientos de culpabilidad por todo congregaciones donde un culto tienen que hacer un culto diario y el que no vaya ya es culpable y todos lo señalan la cadena entonces se sigue se sigue se sigue aumentando de cosas de culpabilidad 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 aquí nosotros nos vestimos hoy vine yo de azul pero vamos nosotros como sefarditas yudim sefarditas israelitas sefarditas dijimos bueno vamos muchos hermanos se me acercaron me puedo vestir como usted roe si su pantalón negro su chaleco negro su camisa blanca de manga larga pero sabías que en la iglesia pentecostal si se visten de otro color es pecado yo ministré muchas iglesias pentecostales incluyendo ya estando en la Torah y el pastor le decía todos los días tienes que vestir con camisa blanca de manga larga si no pecas que tremendo no para ellos los colores son pecado entonces entonces la gente sirve supuestamente a Dios y dije así a Dios por miedo por pánico hay gente que ora y ayuna y pecan pero ya dijimos que por los frutos dice Yahshua los conoceréis entonces no tienen gozo esta congregación se llama que tengas eso amado entonces el gozo es un fruto del Ruajacodes es un fruto del Ruajacodes entonces está el fruto del Ruajacodes ahí no puede haber culpabilidad ya no hay culpabilidad no vamos para allá en el capítulo 12 de Apocalipsis dice el acusador de los hermanos recuerdas es el diablo en Juan en Yoganán 8.44 dice que el diablo dice que el diablo es el padre de la mentira estamos hablando de mentira de mandamientos de hombres de culpabilidad que no debe de existir difamaciones etc recuerda no dirás falsos testimonios cuando no se dice falso testimonio se tiene cuando no se dice falso testimonio se tiene shalom y no hay culpabilidad anoten esta frase el diablo pone en la mente inclusive cosas que no se cometieron cosas que no se cometieron y hay culpabilidad el diablo pone de todo pone en la mente puede poner en la mente cosas que no se cometieron amados ahí está la libertad ahora como me gustaría hacerte así hasta chispas sacarías y que pensaras con la mente de Mashiach tuvieras la mente de Yashua no del doctor Palacios dice que tengamos la mente de Mashiach no entonces por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo lo tienes en la página de internet eso no se quita con medicamentos el diablo ataca con malos pensamientos mira fíjate esta frase y grábatela a ver y si quieren después la anotan las hurracas los buitres los murciélagos pueden volar arriba de mi cabeza pero no permito que hagan nido en mi cabeza ¿cuáles hurracas? los malos pensamientos todas esas ideas de culpabilidad los malos pensamientos las hurracas los murciélagos los buitres etc todos esos pajarracos pueden volar arriba de mi cabeza pero no permito que hagan nido en mi cabeza bueno ahí lo tienes tú ponle como quieras hasta un elefante si quieres no un elefante no porque si te cae te hace papilla pero no permitas amado por favor es que hay hermanos que están y el nidote acá no amado espanta esos demonios en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach pueden volar por arriba de tu cabeza pero no permitas que hagan nido en tu cabeza aleluya ahora ¿cómo se logra todo esto? estando en santidad lógico si alguien ve pornografía los demonios lo van a atrapar y lo hacen pedazos no te dejes manipular por Hasatán no te dejes manipular por se acabó hoy aleluya hay gente que está traumatizada por todo hay muchas congregaciones ya voy terminando hay muchas congregaciones inclusive mesiánicas y sinagogas mesiánicas donde tienen que pagar una cuota para ser miembros eso ya se los había yo dicho hay en otros países pero también aquí en la república mexicana tarjetas donde el pastor dice cuánto debe orar y cuánto debe ayunar no el ayuno lo pone yashua jamashia claro el pastor puede decir convoco a la quejila a orar hermanos pero no una tarjeta ahí que ponga las condiciones etcétera como hasta para recoger el diezmo y la ofrenda y lo checan por computadora a ver que tremendas cosas están haciendo mira hay veces que oro por horas a ver pongan atención a esto que les voy a compartir hay veces que oro por horas si se entendió pero si estoy en la obra y en kedushah con media hora estoy lleno se entendió porque orar tantas si hay que orar muchas horas yo no digo que no yo oro muchas horas pero vamos de que serviría orar horas 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 o rezar 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 muchos yodín amados ortodoxos pero con mandamientos de hombres y sintiendo todo el tiempo culpabilidad cuidado con que un yodín no diga el isma a Israel y se le olvidó cuidado culpable tremendo ¿no? o el shaharid o a ver revisa algún día voy a traer yo tengo muchos libros benditos yashu hamashia si se equivocan en un rezo nuestros amados yodín ortodoxos dice vuelva desde el principio ya no valió el rezo la oración ¿has visto eso sidur? a ver levante la mano aleluya vuelva desde el principio ya no valió la oración en lugar de una alef una taf un ejemplo en lugar de una a una o ya no valió vuelva desde el principio que tremenda culpabilidad ¿me entiendes? se vuelve en cárceles amado eso no está bueno no es bueno eso entonces la culpabilidad voy terminando destruye la fe va a causar mucho temor sega la visión distorsiona la imagen de Elohim y se ve a Elohim como un verdugo y no como un padre vuelvo a repetir aunque está siendo grabado la culpabilidad va a destruir destruye la fe pone temor sega la visión que el eterno quiere darnos distorsiona la imagen de Elohim y en lugar de verlo como un padre amoroso se le ve como un verdugo y Yahweh no es así él es exigente recuerden lo que ministró el saquén sobre el arca es que se trataba de la restauración está grabado en un tema es restauración no renovación Yahweh dijo que los levitas llevaran el arca no un carro jalado por güeyes ¿de acuerdo? si se acuerdan de esa administración ahora se destruye la persona cuando no cuando tiene tanta culpabilidad por eso se acaban suicidando recuerda lo de Judas la gente va a tener muchos miedos la gente no va mira la gente va a tener confianza en su camisa blanca y no en el sacrificio de Yahshua HaMashiach la gente va a tener confianza en no tomar café y no en Yahshua HaMashiach en la sangre bendita la gente va a tener confianza ¿te das cuenta de cuántas religiones no estoy hablando? ¿cuántas de acá? en el caso de nuestros amados Yehudim la gente va a tener confianza en que se equivocó y volvió otra vez a la oración aunque sean tres horas va a tener confianza en eso y no en la sangre bendita de Yahshua HaMashiach culpabilidad en todas las religiones hay culpabilidad en todo lo bueno honesto puro digno de exactación en esto pensar vamos a Filipenses y terminamos se acabó la culpabilidad Filipenses 4 verso 8 si lo tienen amados preciosos por lo demás ahí todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de exaltación en esto pensar a ver todos amen en esto pensar en esto pensar en esto pensar vas a pensar en eso oita me cuidan lo que nos por favor entonces vamos a pensar en eso vamos a pensar en eso en que vamos a pensar en la Torah o en que es pecado tomar café en que vamos a pensar en la camisa blanca que es obligatoria todos los días o en la Torah de Yahweh lógico esto no nos debe de servir de pretexto o de de pretexto no nos debe de servir de pretexto para decir bueno no voy a cumplir la Torah entonces puedo andar con mi cabeza descubierta no el eterno no dice eso en la Torah hay mandamientos y hay que respetarlos hay que cumplirlos aleluya ahora ahí mismo Filipenses 4 en esto pensar pero antes de que leamos esta cita ¿ya tienes Filipenses 4? ok pongan atención entonces hay culpabilidad por cosas que se cometieron para las personas que no han hecho Teyubá pero eso es aparte ahora los Kadoshin y las Kadoshio no solamente de acá de la Keilah Mundial parte de la Keilah Mundial porque hay otros hermanos que están ministrando en otras partes del mundo culpabilidad por cosas que no se cometieron los pajarracos lo que te decía yo o los pecados que tú cometiste o yo cometí y yo cometí y que el diablo nos lo quiere recordar yo no permito que el diablo me recuerde lo que ya eso ya me perdono yo no permito que el diablo me atormente con algo que el rey de la gloria ya me perdono si se entiende Filipenses 4 4 regocijaos en el adón siempre os digo regocijaos a ver todos amén regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos deja tu tanaj y pónganse todos de pie amados preciosos si es un día hermoso vísperas de su cot víspera de su cot víspera de su cot aleluya es la fiesta es la fiesta más hermosa del año todas las fiestas son preciosas pero el eterno manda que estemos sumamente que sumamente a que y con culpabilidad estaríamos alegres no entonces ahorita a lo mejor empieza la jale y yo me bajo y empiezo a decirte ya exalta bien déjate yo sé que tu vida está bien no le hagas caso a los demonios ya pero no me vas a estar llamando cada vez entras a la oficina Roe sentí esto pero yo ya si ya vas bien entonces ya no ya no amados por favor amado hazme caso hazme caso porque te predico la Torah mira no tiene por qué atormentarte un demonio o los demonios por todo lo que el creador de cielos y de la tierra ya te perdonó no permitas eso que un demonio te venga a atormentar los sujetas y los hechos fueran el hombre bendito de Yahshua y otra cosa no caigas en el juego del diablo de todo el tiempo estar reprendiendo entonces te he dicho yo mira por ejemplo para hacer este tema este tema tiene este tema lo hice en el dos mil seis dos mil siete bueno cuando yo lo estaba haciendo yo lo estaba escribiendo etcétera un pensamiento nadie se va a arrepentir de Valde estás trabajando nada de que a ver dejo mi lapicero fuera fuera en el nombre de Yahshua Jamashia fuera fuera no 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 me hace perder tiempo no yo no le sigo el juego al diablo yo seguía escribiendo y si venía otro pensamiento ni siquiera yo soy de Yahshua no tengo tiempo para platicar con un ladrón aleluya 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 Yahshua Jamashia vive Yahshua Jamashia vive Yahshua Jamashia vive alelu 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 ahora vamos a hacer una tefilá una oración de fe todos los que hicieron un verdadero arrepentimiento todos los hermanos todas las hermanas todos los kadoshim a nivel mundial todos los que hicieron un verdadero arrepentimiento que ya te arrepentiste ya no se acabó el pecado vamos a hacer esta oración permíteme guiarte en esta oración Abba Kadosh todos fuerte Abba Kadosh en el nombre bendito de Yahshua Jamashia he aprendido hoy una gran lección que el diablo atormenta con culpabilidad yo no tengo fuerte yo no tengo porque sentirme culpable porque tu eres el creador de los Shamaim de Aretz de los cielos y de la tierra y no permito que un ladrón me robe la paz que tu me das Abba guardaré tu Torah yo me declaro libre y sano por tu palabra y no tendré más culpabilidad por lo tanto se tendrá que notar en mi proceder en mi exaltar en mi cantar en mi danzar en el nombre bendito de Yahshua Jamashia declaro victoria ¡Omen! ¡Omen!